A las 2 de la mañana, a 1 y 50 de la madrugada, se llevaron a la gente de cañada que iban a dormir en el hotel y se llevaron y bajaron botadas por allá en un basurero donde duermen los chirretes. Desplazados de la hacienda Bellacruz y en la Gloria Cesar viajaron hasta Bogotá para exigirle a la unidad de víctimas que hagan cumplir la sentencia que falló a su favor en la que indemnizan a 136 familias víctimas del exjefe paramilitar, Juancho Prada. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó el 9 de junio del 2020 a Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, excomandante del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, por múltiples crímenes, entre ellos homicidios, masacres y desplazamientos forzados, que dejaron 3.385 víctimas entre los años 90 y principio del año 2000 en los departamentos del Cesar y Norte de Santander. El exjefe paramilitar y 29 subordinados de esa estructura criminal fueron condenados a 480 meses de prisión, la cual se convierte en una pena alternativa de ocho años para todos los procesados, pues hacen parte de Justicia y Paz, la ley que promovió el gobierno de Uribe para desmovilizar a los grupos paramilitares. Prada, quien era aliado del clan paramilitar de los Castaño, dirigió ese brazo de las autodefensas y que a su vez hacía parte del bloque norte de ese grupo criminal, liderado por Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Este mantuvo un bajo perfil durante los años que se destaparon los crímenes de los paramilitares y no fue extraditado a Estados Unidos, como otros líderes de ese grupo armado. La solución de pago de lo que corresponde, lo que corresponde, lo que nos corresponde. Andamos teniendo nada regalado, eso ya nos corresponde, la sentencia no dicta, sin contra de la sentencia. Necesitamos solución de este acto de gobierno, ya que los gobiernos pagados nos han hecho por la ruleta, nos han puesto a sufrir. Aquí estamos. Las dos de la mañana, a una y cincuenta de la madrugada, se llevaron a la gente engañada que iban a dormir en el hotel y se llevaron, las dejaron botadas por allá en un basurero donde duermen los chirretes. Mire, como están pasando con mujeres, con niños. Mujeres con niños, se lo engañaron. La unidad de víctimas engañó a la gente. Y estamos, mire, a una y cincuenta de la mañana. La que sigue, la que sigue. La que sigue. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69